El 17 de julio de 1936 sonaron los primeros disparos en Melilla. Dos días después, el conflicto se había extendido por toda la península. Era el comienzo de la guerra civil española. Gracias por ver el video. El inicio de la guerra civil en Guadalajara se vivió condicionado por los acontecimientos en las ciudades importantes circundantes, singularmente por lo sucedido en Madrid, de la que la separan 55 kilómetros, y en Alcalá de Henares, distante apenas unos 25 kilómetros. El 21 de julio, influenciada por los acontecimientos cercanos, se produjo la insurrección en la capital alcarreña, que fue aplacada por unidades leales a la República apenas cuatro días después del inicio de la guerra. En marzo de 1937, tuvo lugar uno de los enfrentamientos más destacados de la guerra civil española, desarrollado en torno a la ciudad de Guadalajara, en un intento por penetrar en la capital para tomar Madrid por el noroeste. Para encontrar el origen de la batalla de Guadalajara, tenemos que remontarnos a mediados de enero de 1937, cuando desde el Bando Nacional se decide el ataque sobre Arganda y Morata, desde el sur de la capital de la República, y el avance sobre Guadalajara y Alcalá de Henares desde del Este. Sendos ataques no serían simultáneos, sino sucesivos. El primero originaría la batalla del Jarama, y el segundo sería el desencadenante de la batalla de Guadalajara. Centrándonos en el avance desde la Alcarria, el mando nacional decidió tomar como eje de progreso la carretera de Aragón, mientras los flancos se iban a apoyar en los valles de Henares y del Tajuña, en un intento por penetrar en la capital de España por el norte. Se puede situar en el 4 de marzo la emisión de las primeras órdenes, y la batalla comenzó con una ofensiva italiana el 8 de marzo, que concluyó el 11 de marzo, cuando las tropas del Ejército Popular Republicano debieron retroceder ante el empuje de los italianos, perdiendo varias localidades. Entre el 12 y el 14 de marzo, las fuerzas republicanas fueron atacadas por unidades del ejército franquista. La posterior contraofensiva republicana, que contaba con fuerzas de las brigadas internacionales, se desarrolló entre el 15 y el 18 de marzo, y continuó hasta el día 23 de marzo. Las luchas de esos 15 días han sido bastante ignoradas por el mayor peso que la guerra había tenido en otros lugares. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, diversas instituciones y asociaciones están intentando dar a conocer anualmente aquellos hechos en el marco de unas interesantes jornadas culturales e históricas. Durante los tres años que transcurrió la guerra civil, el frente evolucionó partiendo la provincia en dos mitades. Desde Jócar hasta el Alto Tajo, desde Almadrones a Masegoso, pasando por Torre del Burgo, Alcohete, Huabanades, diversos vestigios militares, quedaron dispersos por toda la geografía de Guadalajara. Portines, refugios o reuctos construidos, tanto por nacionales como por republicanos, ya forman parte del patrimonio histórico de esta provincia. Sobre cuyos suelos se desarrollaron algunas de las batallas clave entre 1936 y 1939. Tras la estabilización de las operaciones que conllevó la situación de parón ofensivo por parte de ambos ejércitos tras la batalla de Guadalajara, nos enfrentamos, como hemos indicado, a un proceso de fortificación de las posiciones que habían quedado después de la batalla. Esto tuvo como consecuencia que proliferaran en puntos dominantes, junto a carreteras, junto a cauces de río, todos estos puntos fuertes con los que se pretendía evitar que el enemigo se infiltrara aprovechando esos cauces naturales o esas construcciones. Este parón bélico se interrumpe de nuevo, o se activa el frente, en marzo de 1938. Coincidiendo con la ofensiva nacional que rompe el frente en Aragón y que culminaría en abril de 1938 con la salida al mar por Vinaroz, coincidiendo con esta ofensiva, las tropas de la república deciden hacer un ataque de flanco sobre esa ofensiva nacional y para ello utilizan las tropas acantonadas en la zona de Cifuentes, Esplegares y demás, progresando contra Habanades y contra el frente del Tajuña. Esto da lugar a una batalla bastante sangrienta, le permite a la república ocupar una serie de pueblos y una serie de alturas, pero no frena la ofensiva nacional sobre Aragón y tampoco consigue progresar lo suficiente como para alcanzar la zona de Alcolea del Pinar, que era donde eventualmente querían llegar. Terminada esta batalla en marzo de 1938, se vuelve a producir un parón en las operaciones militares y la guerra continuará de forma soterrada y latente hasta que culmina con la conclusión de la misma en abril de 1939. En este periodo, sin embargo, la actividad constructiva es febril y se llevan a cabo refugios subterráneos, nidos de ametralladora, elementos de resistencia, fortines que jalonan todo el espacio de la provincia y que hemos querido recoger a través de la publicación del libro Guadalajara y la guerra civil frente a frente para que el lector pueda tener constancia de dónde se encuentran todos estos vestigios y visitarlos, si quiere, y disfrutar de este legado de aquellos tiempos hostiles. Como se puede comprobar en la obra que acabamos de editar, el colectivo Guadarrama, hemos recogido los principales emplazamientos y estamos explicando dentro del libro cuáles eran las funciones que tenía cada uno de ellos. En este caso estamos hablando del parapeto del cauce del Badiel, pero tenemos una referencia a más de 150 kilómetros de frente. Hemos tomado como ejemplo más de 50 puntos distintos de la geografía alcarreña y explicamos de la manera más pormenorizada posible, pero también de forma divulgativa, de forma que no canse al lector y sobre todo con un aparato ilustrativo muy amplio, qué es todo aquello que queda sobre el terreno de la provincia, qué finalidad tenía y abundando en esta última idea querríamos decir que por encima de otras consideraciones, sin entrar en valoraciones políticas, porque nosotros no hablamos de política en este libro, lo que sí pretendemos es que la administración por una parte y las personas, los particulares por otra, tomen conciencia de la importancia de preservar todo este legado que no es sino el mejor ejemplo de los extremos a los que llegamos los españoles, en este caso las personas de Guadalajara, cuando las armas sustituyeron al diálogo. Este parapeto aspirado de Argecilla es un buen ejemplar de construcción tardía de nuestra guerra civil española. Vamos a pasar a explicaros en qué consiste, cuáles son sus características, qué se pretendía con ello y a través de la explicación intentar transmitir la importancia que tienen todos estos vestigios. Lo primero que debemos indicar al explicar esta construcción es que se trataba de una cámara de combate para cinco hombres, más o menos. Es decir, estamos hablando de una escuadra, la mitad de un pelotón, que se ubicarían dentro de la cámara de combate teniendo el techo descubierto, es decir, esto no era una posición cubierta sino que pretendía evitar el daño a los defensores por tiro frontal o de flanco. Como se puede ver existen unas separaciones entre los puestos de combate, ahí hay dos aspilleras, aquí hay otras dos aspilleras y hay otras dos aspilleras. Llamamos aspilleras a las pequeñas ventanas desde las que se hacía fuego. Las aspilleras, también denominadas troneras, por el sonido que se producía cuando se disparaban las armas a través de ellas, eran unos vanos practicados en las paredes hormigonadas que daban protección a los defensores. Como se puede comprobar no son absolutamente homogéneas, sino que tienen un diseño adaptado a la postura que debía tomar el defensor ubicando el fusil o el fusil ametrallador de una determinada forma. En el caso que tenemos aquí delante, se puede comprobar cómo al tener este flanco preparado para disparar en esa dirección y no en esa, sino en esa, que es por donde podía venir el enemigo, está vaciado, el muro está vaciado, el molde se hace de manera que el defensor pueda por aquí asomar el fusil y disparar cómodamente. Si esto hubiera sido en dirección contraria, pues no habría podido tener la misma puntería y la misma facilidad de disparo. Esta especie de tajamares invertidos, esta especie de pequeños lienzos que se adentran dentro de la cámara de combate, no tenían otra misión que separar a su vez a los tiradores, de manera que si se producía un rebote o una entrada de una bala por alguna de las aspilleras, esta no afectara a otro defensor, o si se producía un ataque frontal y se lanzaba una bomba de mano que caía en el interior del parapeto, esta especie de festones limitaba de alguna manera el daño a todos los servidores, para que pudiera herir a unos, pero no a todos. Para entender el porqué de esta construcción que tenemos detrás, bueno, tenemos debajo y detrás tenemos el acceso exterior, hay que remontarnos unos meses atrás en relación a su fecha de construcción. Todo empieza a finales de 1936, cuando la ciudad de Madrid, distante unos 70 kilómetros de aquí, empieza a ser asediada por las tropas de Franco. En ese momento, la defensa se organiza alrededor de la figura de José Miaja Menant, general del ejército de la República, y visto que el asedio, después de los distintos intentos de envolvimiento de la ciudad, fracasan, visto que el asedio iba para largo, la República decide afrontar la construcción de una serie de subterráneos que permitieran, por un lado, a la población civil preservarse de los bombardeos, fundamentalmente los aéreos, y por otra parte, diera refugio a los altos mandos que organizaban la defensa de la capital. Esto lleva a construir, durante el primer semestre de 1937, el primer refugio subterráneo contra un Estado Mayor de un cuartel general, que se da en la historia, puesto que los refugios que se llevaron a cabo durante la Primera Guerra Mundial eran refugios cercanos a las trincheras y en ningún caso de puestos de mando. Insistimos, por tanto, que en Madrid se lleva a cabo la primera construcción del refugio subterráneo para un cuartel general, para el Estado Mayor del ejército del centro, y dado que el ejército del centro, a la cabeza del cual estaba José Miaja, incluía los tres cuerpos de ejército que defendían Madrid, más el cuarto cuerpo de ejército, que era el que cubría toda la provincia de Guadalajara, las directrices que llevaron a construir este subterráneo en la Alameda de Osuna, en el Parque del Capricho, inspiraron probablemente el que, a finales de ese año, se abordara un trabajo similar aquí, en la posición del cohete. Centrándonos más ya en el refugio del cohete, en octubre de 1937 se produce la sustitución del mayor de milicias Gutiérrez, que estaba a cargo del cuarto cuerpo de ejército, que era, como decíamos antes, el que estaba desplegado por toda la provincia de Guadalajara, con sus tres divisiones, y toma el mando el mayor de milicias Cipriano Mera, de sesgo político anarcosindicalista, como también lo eran casi todas las unidades desplegadas en la provincia de Guadalajara. Guadalajara era una provincia en la que las divisiones tenían un componente anarquista fuerte. Pues bien, debido a los bombardeos que estaba sufriendo también la capital, en este caso Guadalajara, se tomó una medida similar a la que se tomó en Madrid a comienzos de año, y es a partir de diciembre de 1937, cuando se decide, trasladando el puesto de mando de la capital aquí al cohete, a unos kilómetros hacia el este, abordar un trabajo igual al que se hizo en Madrid. Es decir, se excavó un subterráneo con tres accesos, dos de ellos desde el propio sanatorio, y un tercero, que es el que hemos estado viendo antes, con esta entrada. Las diferencias con su referente de Madrid son apreciables. El cuartel general de Miaja era mayor, está construida a una profundidad entre 14 y 16 metros, mientras que este está a unos 10 más o menos. Es también más pequeño, no obstante lo cual, sigue un mismo patrón constructivo. Es decir, pasillos estrechos con ramales ciegos en los que las personas que normalmente se encontraban en el sanatorio ejerciendo sus funciones militares pudieran, en caso de bombardeo, refugiarse bajo tierra a la espera de que pasara la acción artillera o aérea. Cualquier subterráneo de este tipo no tenía como finalidad el albergar permanentemente a las personas, sino que tenía que dar la posibilidad de que se siguiera manteniendo la estructura defensiva o la transmisión de órdenes a los frentes, a pesar de que hubiera una acción artillera o aérea exterior. Dicho lo cual, están preparados para mantener a las personas bajo tierra durante aproximadamente dos semanas, tienen espacio para vituallas, tienen una estructura de iluminación y de alimentación de aire para que se pudiera seguir haciendo la vida normal y dirigiendo las operaciones militares. Este acceso nos da una idea del tipo de mimetización o de camuflaje que se procuraba proporcionar a las salidas teóricamente desconocidas o de escape de urgencia. Los ladrillos que se ven y que dan forma a esta especie de tubo que sale no son más que la continuación del enlucido interior. Esto es un abrigo en caverna, excavado en la propia tierra y que para mayor confort de las personas que entran y salen está enlucido con ladrillo macizo y en la parte superior encalado. Una vez que se alcanza la posición, el nivel de tierra, se sigue dando cobertura con esa techumbre para que las personas desde el momento en que empiezan a descender por las escaleras tengan su parte superior protegida y no es por casualidad el que esté aquí. Evidentemente los arbustos han crecido mucho en 75 años, pero siempre se procuraba que tuviera una salida discreta y que no pudiera ser fácilmente localizado por medios de observación aérea del enemigo. En esta toma de abajo arriba se puede percibir como el primer tramo del acceso al subterráneo tiene forma de escalera, es decir, salva a través de peldaños un desnivel mayor que el siguiente tramo que ya es menos inclinado, menos pino y tiene forma de rampa y no de escalones. Esta salida o acceso corresponde a los patrones constructivos de la época que tenían que dar la posibilidad de aquellas personas que estuvieran refugiadas en el subterráneo pudieran en una situación de emergencia escapar por una salida diferente a la que hubieran utilizado para entrar. Normalmente al tratarse de un subterráneo de un cuartel general el acceso siempre sería desde el edificio principal por las dos vías normales y esta tercera sería una vía de escape o de acceso extraordinario cuando las circunstancias lo requerían. Por eso está fuera del predio original del terreno donde se construyó el sanatorio en su día y da acceso a una zona boscosa y más camuflada. Como veremos en la toma exterior, se trata de un tubo que protubera en la superficie y que coincide con el mismo modelo que se aplicó a todos los subterráneos de los aeródromos y del resto de las construcciones subterráneas que levantó la república del año 37 en adelante. Como podemos comprobar en esta construcción subterránea que está a 10 metros bajo tierra, una de las estancias fundamentales era la dedicada a servicio de enfermería y eventualmente de cirugía. Se reconoce en esta clase de habitaciones porque, a diferencia de las demás, están completamente alicatadas hasta el techo y el suelo está embaldosado. La razón de ello es que de esta forma se conseguía una más fácil limpieza de la estancia de la habitación y, por otra parte, una asepsia mayor necesaria, puesto que aquí, en principio, habría que atender a posibles heridos de acciones de guerra. Música Como se puede comprobar, el acceso desde la superficie hasta el suelo del subterráneo es a base de planos inclinados y nunca en línea recta. La razón de este zigzag es una maniobra de los ingenieros que intenta evitar que, si se produce una explosión cercana a la puerta, el soplo de la misma entre directamente y afecte de pleno a las personas que puedan estar dentro del subterráneo. Construyendo ciertos esquinas o recodos en zigzag, se rompía esa onda expansiva lineal. También podemos comprobar, en la parte superior de este tramo, cómo se producían ciertos rebajes en la pared, aquí en la parte derecha, cuya finalidad era que esta roza tendía a facilitar la implantación de cableados que llevaran tanto la iluminación como eventualmente el sistema de aireación a todas las estancias del subterráneo. Música Si nos fijamos, vemos unos bornes cerámicos cuya misión era la de servir como anclajes para el sistema de electrificación del subterráneo. Las rozas practicadas en el enlace de la ladrillado de la pared, permitían tirar los cables y estos puntos cerámicos permitían romper la dirección lineal de todo el trazado eléctrico de cableado y hacerlo accesible a todas las instalaciones del subterráneo. Música Está conformado por tierra compactada. Han pasado muchos años, su estado lógicamente no es el que tenía en su momento, pero todavía se puede percibir cómo el chano o la tierra compactada servía de piso a todas aquellas dependencias que no necesitaban la higiene de la enfermería. Y aquí también comprobamos, por ejemplo, con la caída de este muro tapial, el picado que se hizo en su día de este subterráneo a base de pico, nunca mejor dicho, y cómo el muro de ladrillo tapial era simplemente un enlucido para darle consistencia y facilitar el tránsito. Pero en realidad todo esto está excavado en la propia tierra. Y esta estancia, a diferencia de la anterior, no tiene, como decíamos, ni el suelo de baldosa, ni los techos, bueno, los techos en ningún caso, ni las paredes, enlucidas con azulejo, sino que directamente es el ladrillo el que cumple esa función. Música En este plano hemos recreado la planta del subterráneo, hemos accedido por esta escalerita exterior, el plano inclinado con los zigzag, hemos llegado a esta primera cámara para enfermería o para cirugía y entonces ahora estamos tomando el pasillo principal a cuya izquierda nos vamos a encontrar sucesivos ramales en los que se encuentran estas habitaciones estancas, cerradas, mientras que lo que no vamos a hacer es recorrer los pasillos a la izquierda y a la derecha de la imagen, que son los otros dos accesos desde, en este caso, el hospital. Vamos a ir recorriendo todas estas habitaciones para llegar al final al cuadro eléctrico, donde daremos las oportunas explicaciones de su finalidad. Son unos 60 metros de pasillo principal y luego los ramales a los lados son mucho más cortitos. Otra estancia más igual. Aquí percibimos la roza en el techo para el cableado y los bornes cerámicos que facilitaban la comunicación. Tal como sucedía en una de las primeras instancias que hemos visto. En este caso el ladrillo es hueco y se han derrumbado igual las paredes de contención y el lucido. Por otra parte hay que significar el encalado que tiene todas las estancias. En este caso hay una singularidad que vamos a explicar ahora según entremos dentro de la estancia. Debido a la existencia de una falla geológica en este punto, se reforzó el abovedado de esta estancia con una columna de cemento que impidiera un posible derrumbe. Vemos aquí cómo se trabajó a pico todo el techo porque queda la hembra de la señal del pico, pero esta falla obligó a reforzar la estancia con un pilón central. Aquí vemos que ya estas estancias en la parte central del refugio tienen comunicación entre sí. Existen dos niveles de separación. Por un lado están las que están anexas directamente al pasillo y no tienen otro acceso lateral y por otra parte están las que en una zona ya más profunda contienen comunicación entre sí. ¿Cuál es el caso de esta? El lugar al que nos dirigimos ahora era muy importante dentro de los subterráneos. Se trata de la sala donde se encontraban los cuadros eléctricos que proveían tanto de luz como de aireación a este tipo de construcciones. Una singularidad de esta sala de cuadro eléctrico en concreto es que dispone de dos cuadros, el contemporáneo de la guerra y uno que se hizo posteriormente porque cuando termina la guerra el hospital vuelve a tener funcionamiento no como cuartel general sino como sanatorio y se requiere o se aprovechó que existía una estructura de generación eléctrica dentro para convenientemente renovada aportar energía eléctrica al sanatorio en funcionamiento de nuevo. Y aquí se comprueba todas las salidas de los tubos tanto de los contemporáneos de la guerra como de los posteriores para suministrar la energía eléctrica al sanatorio desde la sala del cuadro eléctrico. Por la importancia que tenía la sala del cuadro eléctrico contaba con una puerta, una puerta de hierro que a diferencia de lo que sucede en el subterráneo de la Alameda de Osuna no era estanca, no se construyó basándose en patrones navales como sucede con el del parque del capricho, pero en todo caso una puerta que garantizaba de alguna manera la seguridad en el acceso a un lugar tan clave como este. Otra característica de este tipo de estancia es la altura del techo. Lógicamente al disponer de dos cuadros eléctricos requería tener una posibilidad de movimiento dentro bastante mayor que la de un prefijo simplemente diseñado para albergar a las personas durante un bombardeo. Esta era una de las torres de aireación en la que se puede percibir la profundidad a la que nos encontramos respecto a la superficie. Por un lado servía para canalizar como sucedió después de la guerra que se suministraba energía en alta al hospital y aquí se convertía a baja a través de este transformador. Servía para suministrar el fluido en alta y por otra parte durante la guerra se utilizaba para nutrir de aire el subterráneo. Hay que significar que una de las preocupaciones fundamentales de los ingenieros cuando construían esta clase de obras era en algunos casos crear sobrepresión y tomar aire fresco del exterior. Por la experiencia de la Primera Guerra Mundial se habían utilizado los gases tóxicos y se tenía bastante prevención a un posible ataque con gases. Entonces lo que se hacía normalmente era crear una ligera sobrepresión en los refugios de manera que el aire exterior no pudiera entrar y además para la toma de aire fresco, puesto que los gases tóxicos eran más pesados que el aire, se creaban unas chimeneas externas al final de estas conducciones o de estas chimeneas internas, de estas canalizaciones, se creaba una protuberancia que excediera en el suelo pues unos dos metros aproximadamente para que el aire que se tomara fuera siempre fresco y no tóxico. ¿En qué se nota la antigüedad? Aparte de que se utiliza cobre puro en la baquelita y la madera que se utilizaba, todavía no había plásticos de forma generalizada. Llegamos ya a uno de los pasillos de acceso del subterráneo al sanatorio. Al final de este pasillo se encuentra una de las dos entradas, accesos al sanatorio o desde el sanatorio. Llegamos ya a uno de los pasillos de acceso al sanatorio. Llegamos ya a uno de los pasillos de acceso al sanatorio. Llegamos ya a uno de los pasillos de acceso al sanatorio. Llegamos ya a uno de los pasillos de acceso al sanatorio. Gracias.